hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en papel y lápiz dibujos vamos a utilizar esta cuadrícula para dibujar un plano que va a tener en 6 metros de ancho entonces voy a empezar a trazar por aquí a partir de este punto una medida bueno coloquemos aquí el punto 0 y cada cuatro cuadritos es decir cada dos centímetros vamos a marcar un metro aquí serían 2 3 4 5 y 6 y hacemos lo mismo hacia acá desde el punto 0 marcamos hasta que nos den los 12 metros cada cuatro cuadritos ok este es el ancho de la de la construcción o del lote que vamos a utilizar en este caso miren aquí tenemos esto que sería la parte del frente de la construcción 6 metros y hacia acá vamos a tirar una línea que nos indica la profundidad de este lote que sería de 12 metros con ayuda de esta cuadrícula les voy a mostrar una propuesta de lo que sería la distribución de los espacios en este espacio en este lote muy bien aquí tenemos el croquis en este lado al frente vamos a dejar 2 metros de profundidad miren por el ancho de 6 metros vamos a llegar más o menos hasta por aquí porque este espacio lo vamos a dejar como jardín ahora a partir de aquí después de 2 metros hacia adentro si van la construcción de los muros en esta escala que estamos manejando aquí este sería aproximadamente el grueso de estos muros y ahora vamos a construir el muro aquí en la parte del frente donde comienza nuestra construcción muy bien aquí vamos a mostrar lo que sería el portón principal para ingresar a la casa este sería el giro de la puerta vamos a dibujar aquí lo que va a ser el ancho de este muro que va en la mitad y aquí vamos a marcar una profundidad de esta primera esto sería una primera habitación vamos a cerrar aquí en la habitación que para esta escala nos va a dar lo que sería más o menos aquí que corresponde a 3 metros con 40 y lo que va a suceder aquí es que nosotros vamos a trazar aproximadamente lo que sería un muro que voltea de esta forma ya que estas habitaciones vamos a dibujarles un closet es decir aquí tendríamos la puerta de acceso a esta habitación porque esta sería la habitación 1 y acá vamos a tener también el giro de la puerta de la habitación número 2 de nuevo vamos a marcar una profundidad en este caso sería de 6,8 centímetros lo que corresponde a un espacio de 3,40 en el tamaño real de esta forma estamos cerrando una habitación aquí otra habitación acá con esa profundidad de 3,40 y ahora vamos a marcar aquí luego de esta pared de esta habitación un espacio que corresponde en este caso a lo que es un patio un patio que va a tener ingreso de luz en este caso lo que vamos a tener en cuenta aquí es que este patio va a ventilar esta habitación que la habitación número 2 y va a ventilar aquí este espacio que voy a cerrar aquí que es el baño este sería el baño privado o bueno este es un baño compartido perdón ahí tenemos la puerta de acceso a este baño y seguido de ello vamos a tener aquí también lo que es la zona de lavandería o el lavadero de ropas cómo se logra esto vamos a cerrar aquí vamos a dejar un espacio interno ya les voy a mostrar cómo serían las medidas esta es la zona de lavandería donde podríamos por ejemplo colocar un lavadero en esta zona este es el lavadero de ropas que tiene un tanque de almacenamiento de agua y la zona en la plataforma aquí donde restregamos o estregamos la ropa listo a ver este se supone que es un patio si entonces lo que quiere decir que aquí vamos a ubicar en este punto una ventana ahí la tenemos esta ventana de la habitación número 2 vamos a colocar aquí habitación número 2 y esta sería la habitación número 1 tiene 340 así de lo que es la profundidad esta habitación está del mismo tamaño miren que aquí ingresamos por aquí a la puerta para esta habitación y la puerta hacia acá para ingresar a esta habitación aquí colocamos también esta ventana que la habitación número 1 tendría ventana hacia la parte exterior lo que es el frente de la casa esta ventana también va a alimentar aquí la ventilación y la luz de lo que es la sala comedor esta sala comedor aquí va a tener una profundidad de aproximadamente 4.60 es decir aquí vamos a marcar 92 lo que es más o menos allí a partir de esta línea vamos a marcar acá un mesón de 80 de ancho es decir aproximadamente allí y este mesón de 80 nos va a servir de barra a la vez que nos sirve para alimentar aquí bueno el espacio que se requiere para la cocina luego vamos a tener un espacio de 90 centímetros libres para poder circular entre ese mesón y el mesón que está en la parte más 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 interna exactamente éste este mesón que tendría 60 de profundidad aquí luego tendríamos un muro este es el muro y aquí podríamos ubicar por ejemplo en este espacio lo que es la nevera nevera y aquí podría ir por ejemplo el lavaplatos este es el lavaplatos con su grifo de agua aquí por ejemplo en este mesón que es una especie de barra también podemos ubicar en este sector las boquillas de una estufa que puede ser de sobreponer una estufa de sobreponer que va incrustada en este mesón bueno este espacio que me va a quedar aquí al final lo vamos a tomar como una sala de televisión o estudio lo que vale sala de televisión no sala de estudio tiene acceso por aquí esta sería la sala o el living room este sería el comedor en este espacio de acá recordemos que aquí tenemos 4 4 metros con 60 hasta aquí este mesón tiene 80 aquí tenemos este espacio aquí de circulación interna en la cocina de 90 esto tiene hacia acá 2 metros 2 metros tenemos esta sala de televisión que aproximadamente nos va a quedar de 2 con 50 por aquí y por acá tendríamos aproximadamente 2 con 30 listo estas habitaciones nos quedaron así 3 40 y de esta forma aproximadamente nos van a quedar de 2 con 70 2 con 80 aproximadamente en este en este sentido recordemos que aquí dejamos esto como jardín aquí dejamos esto como un baño vamos a dibujar aquí los elementos del baño por ejemplo podríamos ubicar aquí lo que va a ser este sanitario aquí podríamos dibujar lo que va a ser la ducha y aquí tendríamos este que sería el mueble de lavamanos listo perdón si ese es el lavamanos ok ahí tenemos los diferentes elementos principales vamos a pintar las paredes para que tengamos una idea mejor de lo que sería los la parte que tiene que ver con ladrillo y para ello utilizo un color gris oscuro con eso yo pinto aquí miren esto que es la parte que tiene que ver con muros de ladrillo que son los que soportan la estructura de esta construcción aquí quiero mostrar este espacio voy a aplicar este color verde como para ilustrar aquí que esto es una zona que quedaría en el frente de la casa por lo regular son dos metros libres dependiendo del sitio donde se esté construyendo lo que hacemos aquí es ubicar algunas matas de pronto una decoración o también podemos utilizar este espacio para un parqueadero claro que el espacio es bastante reducido por lo que en este caso solamente colocamos dos metros de profundidad pero tenemos seis metros que es el ancho de esta construcción aquí por ejemplo en este espacio miren aquí en este pequeño patio que hemos dejado aquí en la parte entre la habitación número 2 y el baño este es un espacio que también tendría acceso de luz solar es decir que en la cubierta o en la loza que se instale sobre esta construcción esta es una abertura que nos va a permitir allí ventilar tanto este espacio de aquí como este espacio de acá y a su vez estos espacios de acá que es la sala de televisión y esta zona de lavandería miren aquí tendríamos el espacio para una lavadora en este punto lavadora y podemos marcar aquí esto es la lavandería muy bien ahí tenemos los diferentes espacios tanto habitación dos habitaciones perdón un espacio para sala de televisión o estudio también nos puede servir de estudio estos 460 de fondo aquí en este espacio sala, comedor aquí estaría la cocina marquemos aquí cocina y tendríamos acá lo que es el jardín este sería el portón principal recordando entonces aquí las medidas esto aquí tiene una profundidad de 12 metros por aquí marquemos que esto tiene 6 metros de profundidad y aquí tenemos 340 por 275 340 por 275 tenemos este espacio que aquí el baño va a tener aproximadamente 1.70 así por 1.90 así en esta forma el espacio de la lavandería también 1.70 por aproximadamente 1.50 así la sala de televisión nos va a quedar de aproximadamente 2 con perdón marquemos aquí la sala de televisión tendría 2.50 por aproximadamente 2.30 en este sentido ok aquí tenemos este plano de un espacio de 6 metros de ancho por profundidad 12 metros hemos dejado 2 metros de espacio libre aquí en el ante jardín y a partir de este punto hemos construido lo que es esta distribución habitación 1 habitación 2 ventana aquí de la habitación 1 hacia la parte exterior ventana 2 también ventana de la habitación 2 hacia este patio interior que tenemos aquí pequeño seguido está el baño aquí le hemos colocado esta pequeña luceta para la ventilación del baño está el espacio de la lavandería con su lavadero de ropas aquí está la lavadora aquí cerramos este espacio de sala de televisión por aquí tenemos la cocina este es el espacio aquí para la sala y el comedor vemos aquí las puertas puerta principal puerta habitación 1 puerta habitación 2 puerta para ingresar al baño y bueno esta es la propuesta miren aquí por ejemplo en este punto podemos ubicar voy a saltear aquí esta indicación para proponer aquí lo que va a ser un un closet donde podemos ubicar una especie de closet para la ropa y toda esta parte entonces este es un espacio que nos puede servir para eso tanto la habitación 1 como la habitación 2 tendrían esta distribución muy bien con esto terminamos este vídeo espero que les haya gustado esta idea esta propuesta que sea de utilidad aquí ya durante el vídeo hemos visto las medidas internas de cada uno de los espacios no olviden dejarme sus comentarios suscríbanse al canal háganse miembros también del canal ahí están las membresías membresía platino membresía de ogol o de oro membresías muy muy económicas para que ustedes sean parte de la familia de este canal papel y lápiz dibujos bueno con esto me despido nos vemos en el siguiente capítulo tchau 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 Gracias por ver el video.